Cuba inicia el próximo lunes 12 de octubre, lo que llamó su nueva normalidad. Aunque la capital entró en la fase 3, siguen llevando sospechosos de COVID-19 a centros de aislamiento. Rolando Nápoles con el informe. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, la reapertura de las fronteras de Cuba este 12 de octubre implicará que quienes la visiten tendrán que presentar una declaración de salud y además pasarán por una prueba del coronavirus. Para los cubanos, dice el régimen, será gratis. Ay mamacita, se llegan 511 completos. Es el momento en que todos los residentes de un solar en Gervasio 511, entre Salud y Zanja en La Habana, los montan en una guagua, aparentemente, por ser sospechosos de coronavirus, mientras su calle está cerrada completamente. El 511 se fue como le digo, mira, acerca de la esquina, acerca de la otra esquina. Lo curioso es que según el exiliado cubano Roberto Suárez, quien envió este video de América Noticias, dice que su sobrina fue quien lo grabó este 8 de octubre, el mismo día en que el régimen anunció que Cuba volvía a su nueva normalidad y reabría sus fronteras a vuelos internacionales, excepto en La Habana, Ciego de Ávila y Santi Espíritus. Esto será el próximo 12 de octubre. Todavía no vamos a anunciar la apertura de los vuelos internacionales a La Habana. Pensamos hacerlo próximamente, pero estamos, La Habana, por ser La Habana, estamos, pero sí reúne los requisitos para estar en una tercera fase. La mesa redonda que se celebró ayer en la televisión cubana con la presencia de Díaz Canel, lo que ha hecho ha sido crear más incertidumbres que certezas, al menos en lo referente al proceso de unificación monetaria y cambiaria. El régimen dio a entender también este 8 de octubre que lo que nombró tarea ordenamiento, que es el fin del CUC, sería pronto, pero sin revelar aún la fecha. Prometió que lo va a anunciar con tiempo, que se mantendrá solo el peso cubano, que los habitantes de la isla tendrán tiempo para cambiar su moneda y que se le va a respetar sus depósitos en los bancos. Y esto es lo que más me llamó la atención de todo, están capacitando a las personas que lo van a llevar a término, es decir, están formando a los funcionarios porque al parecer no están debidamente cualificados para llevar adelante esta misión. Pero el anuncio de la que parece una pronta unificación monetaria en Cuba, llegó además con la apretencia a los cubanos de que se le eliminarán algunos subsidios, que se mantendrá solo en una primera etapa la libreta de racionamiento y que no descarten más dolarización de la economía, porque Miguel Díaz Canel reconoció que es una medida necesaria. No estoy seguro de que un país que excluya a los cubanos que no tienen dólares del acceso a determinadas tiendas no vaya a tomar decisiones todavía mucho más duras cuando se trate de conseguir una moneda que tenga un cierto valor en el exterior, por lo tanto lo único que hay que hacer es esperar. Y por cierto, el régimen le dio otro año más de permiso a aquellos cubanos que están casi para que se les venza esa autorización de dos años fuera del país. Este permiso tendrán que tramitarlo en los consulados de las naciones donde ellos viven, aunque no se dijo cuánto les costará este trámite. Rolando Nápoles, América Noticias.